Bueno chicos sean bienvenidos a este nuevo gameplay, sean bienvenidos a Piggy Libro 2, estamos en el capítulo 2 en el cual chicos hoy vamos a hablar de muchas teorías las cuales han salido aparte, recuerden, va en mi video anterior el cual te muestro las teorías anteriores, pero esta es una teoría siguiendo de esa, vale, ya que hay muchas cosas las cuales me faltó mencionarles y bueno, voy a decirles de que vamos a hablar el día de hoy, vale, así que en este momento deja tu like, comparte, suscríbete a activa la campanita que es importantísimo que lo hagas para que más gente venga y pueda enterarse de todo lo que está sucediendo, entonces dicho esto comenzamos diciendo lo siguiente, primeramente hablaremos sobre la relación que tienen nuestros mapas, ya que si nos hemos dado cuenta últimamente en Piggy 2 todos los mapas tienen un este, se juntan, entienden, por ejemplo, en el primer mapa, el libro, el primer mapa del libro el segundo capítulo 2 tiene este, el mapa tiene enlace con el museo, vale, y este mapa acá, el segundo capítulo tiene enlace con otro mapa, vale, porque son, se juntan, se juntan, ahora explícale por qué, y bueno, de qué más vamos a hablar, pues vamos a hablar de lo siguiente, sobre de qué va a tratar el segundo capítulo, no, el tercer capítulo de esta historia, vale, es el tercer capítulo, ya tenemos un indicio de qué sucederá y de qué va a tratar, porque ya va a ser totalmente diferente, no va a ser igual a lo que estamos viendo ahora, va a haber una manera diferente de jugarlo, vale, va a ser algo que lo cual nos puede que nos impresione a todos, puede que sí, pero bueno, a ver, y por tercera parte vamos a hablar de Susi, bueno, creo que Susi, la hermana de Sisi, la cual misteriosamente aparecía en la parte final de la historia, pero bueno, como dije, en mi canal estoy trayendo todo tipo de información, guías, tutoriales y historia, historia basada en los hechos que están pasando en Piggy, estoy trayendo los tutoriales, la historia, los este, las teorías, vale, creo que muchos me están acompañando con eso y se dan cuenta que todo tiene relación y espero que sea así, vale, vamos a sacar otra teoría acá y bueno, como dije, compartan el vídeo con sus amigos, activen la campanita, pero vamos a empezar primero con el mapa de Ale, que sería el mapa uno que creo que ya mostré en un vídeo anterior, no sé cuántos han llegado a mi canal o han logrado ver ese ese vídeo, el cual se muestra cómo el museo se tiene, este, está al lado de Ale, en la carretera, pero como dije, estos mapas tienen un, este, se juntan entre todos, pues este segundo, este capítulo, este mapa que está aquí, esta, que es este, la tienda, justamente, eh, enlaza con, con otro capítulo de Piggy Libro 1 y muchos dirán, ay, con cuál enlaza es este, este capítulo, pues enlaza con, este, el metro y muchos dirán, ay, cómo sabes que enlaza con el metro, porque si nosotros venimos para la parte de aquí, vale, vamos a encontrar un cosito interesante que sería, eh, creo que es esto, creo, no estoy seguro, más o menos, no, este del otro lado, me estoy confundiendo, está acá del otro lado y van a ver aquí, justamente, lo que tenemos, ¿qué quiere decir eso? Metro, ¿ven? Estación del metro entonces, esta puerta, enlazaría con el metro, o sea, que este es como un, este, este es una cochera, ¿no? este es como un escalón que nos lleva al metro, o algo así el metro es por abajo, creo que es, no, este es un escalón que lleva hacia abajo algo así, ¿vale? y el metro estaría justamente, el metro donde perdimos a Burnie, eh, sería este lado que está aquí pero bueno, para mostrarles bien, vámonos al metro para que ustedes mismos puedan, eh, verlo con sus propios ojos y que den cuenta que esto enlaza con la estación del metro la tienda, eh, parte de la estación del metro, a, a, a mi parecer es así así que chicos, nos vamos al metro para mostrarles bueno chicos, nos encontramos en el metro en el cual vamos a buscar justamente ese lado el lado que estamos mencionando, ¿vale? este es el mapa de Tenuflea bueno, no es el mapa, es uno de los creadores de skin de Pi también, ¿vale? y bueno, justamente aquí como puedes ver, este es, vendría a ser la entrada que habíamos hablado, ¿ven? ¿cómo tiene relación esto? en teoría, si este bien es el metro, el metro es subterráneo entonces esto vendría a ir hacia arriba, y hacia arriba encontraremos la tienda, ¿vale? eh, tiene relación igual que el, el capítulo 1 del libro 2 también tiene relación con el museo, o sea, que significa que cada, que cada mapa o cada, este, capítulo va a tener una relación con algo que hemos vivido aparentemente, pero bueno, eh, ahora, ¿qué vamos a hablar en este momento? ahora vamos a hablar de Susie, ¿vale? que es un personaje muy importante en la historia y vamos a hablar también sobre cómo va a ser o de qué va a ser o qué vamos a hacer en el capítulo 3 de Piggy lo cual es muy importante que todos presten atención si te está gustando hasta ahora, no olvides dejar tu like, comparte, suscríbete como dije, activa la campanita, es muy importante para que puedas estar atento a todas las teorías, guías y bueno, todo lo que vamos a hablar sobre Piggy 2 bueno chicos, ahora nos encontramos aquí con Susie porque muchos dirán, ay, ¿qué no se llama Susie? pues para mí tiene toda la pinta Susie pero bueno, ahora nos toca hablar de Susie y después hablaremos de qué va a tratar el capítulo 3 qué vamos a tener que hacer y cuál va a ser la modalidad de juego, ¿vale? porque todo nos indica que es así y bueno, este, este personaje de Susie es uno de los personajes los cuales hay que esperar la skin porque sí o sí va a aparecer porque este, este personaje va a tener un, este papel importante en la historia y algo, ay Gus, ¿por qué dices eso? porque ustedes saben que en el tráiler de Piggy aparece, este, la imagen de una, una niña que se asoma y que se ría y misteriosamente cuando estamos cuando estamos nosotros, eh, hablando, ¿vale? conversando ahí, este, por la radio cuando antes que nos den la emboscada Willow, la banda de la TCP ustedes saben que ya se descubrió que la TCP es Willow si no lo saben y no saben cuáles son las pruebas vean mi video anterior sobre la TCP y Willow para que vean que todo se descubre entonces, justamente, vemos a, a Susie aquí observando a, nuestra conversación y misteriosamente, la, la manera de observar es idéntica al, al trailer donde aparece la niña que se ríe es una niña infectada ella, como dije, ella va a tener un papel muy importante si ustedes están comparando pues, es muy idéntico como se ven las dos, las dos, los dos personajes díganme que ustedes, ¿qué piensan? piensan, este, que es así, que no es así yo, a mi parecer mi teoría es, es eso y por qué ella va a tener un, un, este, papel importante en la historia ¿por qué? porque simplemente recuerden Willow, ¿a quién secuestró? díganme a Susie, ¿cierto? y Susie ¿de quién es la hermana? es de, las, de las hermanitas claro, es la hermana mayor, ¿cierto? o la mamá no, es la hermana mayor ¿qué quiere decir esto? pues, muy fácil, chicos ustedes saben, como en el no sé cuántos han, ustedes han pasado el libro 1 pues, en el libro 1 al encontrar a George George fue una de las personas que en el capítulo 11 en el capítulo 11 al final del capítulo 11 él nos persiguió ¿cierto? nos logró perseguirnos y fue alguien que nos ayudó en la batalla con Mr. P bueno, en cierta forma nos ayudó porque él nos ayudaba a tener el bot entonces lo que Susie va a pasar en esta ocasión ella sabía y estaba, este observándonos ella va a ser uno de los personajes lo cual va a aparecer al igual que George nos va a perseguir y va a aparecer en una escena de los próximos capítulos al tratar de salvar a Sissy ¿vale? ese va a ser su papel importante ya que como es un familiar de ella y es un familiar secuestrado pues aparentemente eso es lo que va a suceder diganme ustedes si lo si piensan que va a ser así ¿vale? vayan compartiendo dejen su like recuerden que esas son las teorías que estamos sacando pues a mi parecer va a ser así porque todo indica que nos observa y luego nos va a seguir al igual que hizo George en el capítulo 11 ahora en el trailer parece como si estuviera infectado con el ojo rojo ¿vale? aquí hay una pequeña duda no estoy seguro si va a pasar eso o capaz indica que una de las hermanas de Sissy va a estar infectada no se sabe aún aún no puedo decir eso porque no puedo saberlo pero yo todos me hacen inclinarme a que una de las hermanas de acuerdo a la imagen va a ser la que va a aparecer por ahí ¿vale? a ayudarnos ahora vamos a hablar ahora de lo siguiente que sería el de que tratará el capítulo 2 no el capítulo 3 ¿vale? pues ustedes saben muy bien que la TCP es este Willow el Subán de Willow por este de Silver Pau ¿vale? TCP y bueno ellos ya que se llevaron a a Sissy nosotros porque Pony bueno nosotros quisimos seguirla bueno Pony más bien quiso salvar porque Pony ustedes saben que Pony está enamorado de de Sissy y nosotros que quisimos traer este refuerzos pero eh Pony dijo que vayamos nosotros nomás ahora ¿qué tiene que ver esto? porque recientemente Minitoons eh una entrevista que le hicieron a Minitoons sobre los capítulos de Piggy Libro 2 eh dijo que el capítulo atentos lo dijo en inglés ¿vale? dijo que el capítulo este 3 va a ser un poco diferente a lo que estamos acostumbrados nosotros y está esperando él a ver cómo lo vamos a tomar esa historia ¿y por qué va a ser diferente? porque la manera en la que vamos nosotros interactuar va a ser totalmente diferente no es algo que no esperamos ahora esto no quiere decir que vayamos a perder a alguien no simplemente que ahora lo que lo que normalmente nosotros estamos acostumbrados ay o sea que estamos acostumbrados pues adivinen nosotros estamos acostumbrados a buscar cosas escapar de Piggy eh o escapar de Rice por acá eh aunque Rice también es no está infectado pero escapar de alguien y buscar llave y salir a escapar ¿cierto? entonces pero en esta ocasión si nos ponemos a pensar un poquito mejor eh primero a donde nos estamos dirigiendo es a la banda a a la banda de Willow a la TCP a la guarida el siguiente capítulo podría ser llamado este el cuartel de la TCP puede ser llamado la guarida TCP ¿vale? podría ser nombres así o simplemente el mapa podría llamarse TSP ¿vale? simplemente así podría ser es una teoría ¿vale? pero bueno y como decía nosotros vamos a ir directamente hacia allí para salvar Sisi ¿y qué vamos a encontrar ahí? pues vamos a encontrar a mucha gente de su banda mucha gente que son integrantes de la TCP que ellos están con sus armas esperando cuidando y protegiendo y como saben vamos a encontrar también a Sisi encerrada entonces ¿por qué va a ser diferente este capítulo? porque en este capítulo lo que nosotros yo deduzco yo pienso por todo lo que está pasando lo que vamos a nosotros a hacer vamos a tratar de ingresar evadiendo a la TCP ¿entienden? por ejemplo este tipo una historia de supervivencia como The Walking Dead que tenían que ingresar un lugar va a haber gente este cuidando cada sector como una comunidad este estar este armado protegiendo cada zona y nosotros como tenemos que nosotros tenemos que entrar digamos este sigilosamente por ejemplo acá sí esperamos aquí a que no nos vea cruzamos por acá nos metemos por aquí para poder llegar hacia la ubicación de Sisi va a ser este una especie de de mapa de infiltración ¿vale? para que podamos rescatarla porque todo indica que es así porque si nos damos cuenta la banda la roba y nosotros tenemos que ir a rescatarla y vamos a estar dentro de toda esa gente o tratar de escabullernos dentro de todos dentro de todos ellos ¿vale? es igual que las series de televisión todo está siguiendo ese todo está siguiendo toda esa línea de las series de televisión como The Walking Dead ¿vale? todo parece que está inspirado es que todo me parece que es así chicos entonces el siguiente capítulo como dije va a ser algo parecido relacionado que vamos a ir a la guardia de la TCP y vamos a infiltrarnos para poder este rescatar a Sisi esquivando y evadiendo a los miembros de la TCP ya no va ya no va a haber ningún este infectado dudo que haya infectados ¿vale? porque si es una zona segura de la TCP pues ahí no hay infectados entonces hasta ahora esa es mi manera de pensar y también decir que por ahí posiblemente en ese capítulo o más adelante aparezca Susie que es la hermana de Sisi la cual va a tomar un papel importante al salvar a su hermana y también parece que vamos a tener que enfrentarnos o ver lo que va a pasar con el disparo de Willow que está en el trailer ¿cierto? que en el trailer encontramos a Sisi encerrada y a Willow haciendo un disparo hacia alguien que no sabemos hasta ahora quién es eso en el siguiente capítulo más seguro que podamos descubrir o sea más adelante ¿vale? pero bueno dicho esto díganme ustedes qué es lo que piensan díganme ustedes qué es lo que opinan yo hasta el momento esa es mi teoría porque todo india que va a ser así y bueno yo como dije voy a estar leyendo sus teorías sus dudas sus preguntas voy a estar dando corazoncitos para aquellos que compartan no olviden dejar su like compartir suscribanse activan la campanita y si tienen ustedes información o algo que no sé que se me haya olvidado algo que se me haya escapado pues este pásenmelo que yo voy a estar atento a todo lo que me dicen y en este capítulo el siguiente episodio que sale dentro de la siguiente este se llama la otro vamos a conocer más sobre los personajes que trae Minitoons y algo importante si ya está a este punto parece ser que muchos personajes de lo cual nosotros pensamos que estaban infectados no lo estaban en el primer este temporada que vimos vale porque nunca aparecieron por eso nosotros tomamos la idea de que estaban infectados pero no es así y por último algo que me queda mucha intriga es en el capítulo 2 o en el capítulo 3 cuando fuimos al campamento recuerdan que Doggy dijo vamos a descansar se escuchó la botella esto significa Doggy no se infectó por su propia voluntad yo me he puesto a pensar y creo eso que Doggy no se infectó por su propia voluntad al principio parecía que sí entonces si la TCP por una parte dice que se vengó si Willow dice que se vengó de las personas que Doggy fue el que la arrestó significa en cierta parte que la TCP encontró a Doggy durmiendo y ahí fue que ellos le hicieron beber mientras dormía o algo así ese misterio aún no se logra entender qué pasó porque solamente se escucha un ladrido y una botella romperse bueno ustedes ¿qué opinan? yo opino eso que la TCP vino cuando estaba durmiendo y lo hizo beber a la fuerza y ahí fue donde Doggy perdimos a Doggy pero bueno dicho esto chicos yo me despido aún no sabemos nada de Bunny espero pronto que sepamos qué es lo que sucede yo me despido espero que les haya gustado no deja tu like comparte suscríbete activa la campanita si tiene más teoría que este tutorial y si te gusta el tipo de contenido compártelo con tus amigos